Jamás imaginé tenerte así en mis brazos Hacerte dormir con cada canción Pedacito de mi corazón Jamás imaginé perderme así en tu mirada Olvidarme que existo con tu sonrisa Mi consentida y el amor de mi vida eres tú Y es que te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas te amo, te amo Eres mi muñeca tan perfecta Regalo más puro que me ha dado Dios Te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas te amo, te amo Eres quien le da sentido a mi vida Mi consentida, mi niña y mi mejor canción Jamás imaginé merecer tan grande amor ¿Cómo puedo pagarte mi Señor? Tanta bondad que tienes para mí Jamás imaginé que podría amar Hasta morir, convertirte en la dueña de mis ojos Mi consentida y mi amor de mi vida eres tú Y es que te amo, te amo, te amo, te amo Y es que te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas te amo, te amo Eres mi muñeca tan perfecta Regalo más puro que me ha dado Dios Te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas te amo, te amo Eres quien le da sentido a mi vida Mi consentida, mi niña y mi mejor canción El acento de mi alma Yo le doy mi pecho y me regalas tu mirada Yo le doy mis brazos y ella me regala el alma ¿Cómo no amarla si es la dueña de mi corazón? Y es que te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas te amo, te amo Eres mi muñeca tan perfecta Regalo más puro que me ha dado Dios Te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas te amo, te amo Eres quien le da sentido a mi vida Mi consentida, mi niña y mi mejor canción Pedacito de mi alma Está y cosas tan perfecta Me escribíduo de amor Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Gracias.